¡Suscríbete! De la eliminación llegó el milagroso batazo del camarero venezolano Omar Romero en cuenta de dos bolas y dos strikes para limpiar las almohadillas y darle el triunfo a su equipo. Los criollos siguen con vida en el campeonato y esta tarde jugarán la semifinal del grupo ante la selección de México. Béisbol de grandes ligas, mellizos ante medias blancas, cuarto inning y Yolmer Sánchez que pega este home run de tres rayitas entre el jardín central y el derecho. Sexto cuadrangular del año para el maracallero que terminó bateando de 3-1 con cuatro empujadas en el triunfo de Chicago ante Minnesota, siete carreras por seis en el primero de una doble tanda. Por Minnesota Eduardo Escobar se fue de 5-2 con empujada. El segundo juego fue para los mellizos. Piratas contra Dodgers, segundo inning y José Osuna que abre la pizarra con este home run solitario por el jardín izquierdo. Séptimo del año para el de Trujillo que se fue de 3-1. Pese al home run, Pittsburgh no mantuvo la ventaja y cayó en 12 innings ante Los Ángeles, seis carreras por cinco. Pasamos al fútbol europeo porque el Manchester City y el Everton empataron a un gol en el cierre de la segunda jornada de la Premier League. El inglés Wayne Rooney se convirtió en el segundo jugador en la historia en llegar a los 200 goles en la liga inglesa tras adelantar al Everton en su estreno, en su segunda etapa con este conjunto. Por los ciudadanos, Raheem Sterling igualó las acciones y decretó el marcador final para ambos conjuntos. El Villarreal cayó a domicilio en su estreno en la presente temporada de la Primera División de España ante el Levante en el Estadio Ciudad de Valencia. José Luis Morales anotó el único tanto levantino de los 12 pasos al 88, 1 por 0 el marcador. Amigos, hasta aquí Los Deportes en su noticiero de Venevisión. Un fuerte abrazo para todos.